al desarrollo de nuestro país. Y estamos seguros que este aporte se tiene que basar en el desarrollo de las capacidades de todos nuestros agremiados y en realidad geógrafos en general. Desde hace ya varios meses venimos desarrollando una serie de actividades que buscan fortalecer justamente las capacidades que hacía referencia. Tenemos, por ejemplo, activado desde hace un tiempo ya el boletín del Colegio de Geógrafos del Perú en su número 5, que por cierto aprovecho la oportunidad para invitar a cada uno de ustedes a presentar algún artículo de su autoría para que sea evaluado y posteriormente publicado en nuestro boletín institucional. También hacer referencia brevemente al trabajo que venimos desarrollando con comisiones especializadas. Actualmente tenemos siete, perdón, ocho comisiones activas que abordan una serie de temas de interés para los geógrafos. También aprovecho para hacer mención, estamos empezando a establecer contacto con colegas a nivel regional en los siguientes días. Son unos días, tenemos una reunión con el Colegio de Geógrafos Chilenos, por ejemplo. Entonces estamos buscando ahí nuevas formas de articular esfuerzos con otros colegios profesionales a nivel regional como mencionaba. Y la idea es que cada uno de nosotros desde nuestra experiencia se pueda articular en alguno de estos espacios. La articulación a nivel regional es algo a lo que le vamos a dar mucho más énfasis en los siguientes meses. Entonces uno de estos espacios, como ya lo mencioné, es nuestro EVEO que tiene por título Geografía de Miércoles, que busca mostrar el trabajo que están haciendo los geógrafos y también evidenciar nuestro aporte en los diferentes temas vinculados al desarrollo de nuestro país. Para terminar, quisiera agradecer a José Arias, que nos acompaña hoy como ponente. Él nos va a presentar los resultados del IDH al año 2019. Quisiera agradecer también a Amadeo Churazakari, que es el moderador de este evento. Termino esta breve participación reiterando nuestra invitación a todos los colegas geógrafos y no geógrafos, colegas, colegiados y no colegiados, a integrarse en las diferentes actividades que venimos promoviendo. Entonces, esperamos también que podamos recibir aportes en función de las comunicaciones que estamos emitiendo a nuestros agrameados. Y cualquiera de ustedes que esté interesado, por favor, no duden en comunicarse con nosotros y les proveeremos de la información necesaria y que permita la articulación o la integración de ustedes a las actividades que venimos desarrollando. Doy pase a John James para que haga la presentación del evento del día de hoy. Y de mi parte, muchas gracias y ya nos veremos en la siguiente geografía de miércoles. Gilber, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Para los colegas que aún no me conocen, soy John Veraún, actual vicedecano del Colegio de Geógrafos y también responsable de la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional del Colegio de Geógrafos del Perú. Este evento, denominado Geografía de Miércoles, con un nombre así bastante sugerente, tiene, digamos, su tercera presentación en lo que va del año. Hemos decidido realizar los últimos miércoles de cada mes un evento de este tipo en la cual se presenten temas de actualidad nacional y también internacional. Hemos abordado también temas referidos a la pandemia, por supuesto. Y me parece que no podríamos dejar de presentar un tema como es el IDH. Consideremos que la última publicación oficial a nivel de distritos y de provincias del IDH data del 2013, con datos hasta el 2012, si no me equivoco. Y más de media década después se vuelve a presentar un resultado de este nivel. Y me parece valiosísimo para evaluar no solamente las tres variables que implican conocer el IDH, sino también el índice de densidad del Estado que acompaña a este informe, para saber cuán presente se encuentra el Estado a lo largo del territorio nacional. Entonces, es indudable de que es un tema de absoluta importancia para geógrafos y para no geógrafos. Me parece que todo tomador de decisión debe conocer de esa temática, y los profesionales que tengan algún interés por el desarrollo de nuestra patria, por supuesto. En el mismo sentido, desearles unas felices fiestas patrias un día después del aniversario del país. Es importante abordar un tema como este. Y también mencionarles que en el Colegio de Geógrafos del Perú existe un conjunto de comisiones, que muy bien lo señaló el decano, Gilmer Medina, digamos, desde las cuales se pretende abordar temáticas de interés nacional. Y específicamente en la Comisión de Actualidad Nacional e Internacional estamos abordando no solamente espacios de discusión y de presentación de resultados, como es Geografía de Miércoles, sino también estamos encargados de conducir el Boletín Institucional, que por cierto vamos por la quinta edición, va a ser el quinto año de publicación de este Boletín Institucional, cuya convocatoria ya se encuentra abierta. Ustedes pueden visitar el Facebook del Colegio de Geógrafos del Perú o su página web, en las cuales en la sección Boletín se puede percibir las normas técnicas y el plazo para presentar artículos a aquellos colegas que tengan el interés de publicar alguna investigación que tengan en curso. Y recordarles que ese plazo vence en septiembre. El último día de septiembre es el plazo máximo para presentar artículos que serán evaluados en octubre y noviembre y de ser aprobados publicados en diciembre por el Boletín Institucional y ratifico esta invitación. Y finalmente, estoy seguro que también va a haber la oportunidad de convocarlos a todos ustedes para evaluar un proyecto de ejercicio profesional que estamos también redactando o está en revisión en el Colegio de Geógrafos del Perú. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a Amadeo Churacari, que es integrante de la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional. Va a ser el responsable de moderar este evento. Amadeo, por favor. Muchísimas gracias, John, por el paso. Muy buenas noches con todos y todas. Tengo el grato honor de dirigirme a cada uno de ustedes y agradecerles por acompañarnos en esta tercera edición de Geografía del Miércoles. Asimismo, agradecer a la Comisión de Geografía, Actualidad Nacional e Internacional del Colegio de Geógrafos del Perú, por permitirme moderar en esta ocasión. El día de hoy nos acompaña como ponente José Eduardo Arias Vera. Él es geógrafo especialista en desarrollo regional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en planificación regional y rural en el Centro de Estudios Regionales Urbanos Rurales, Israel, becado por la DSA Alemania. Es egresado de la Maestría en Economía Regional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente en la Escuela Profesional de Geografía de San Marcos en los cursos de Planificación Rural, Desarrollo Regional y Descentralización, Taller de Desarrollo Regional y Descentralización y Formulación y Gestión de Proyectos de Desarrollo. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en diversas instituciones públicas y privadas. Desarrollo de estudios, diagnósticos, planes de desarrollo, estrategias. Asimismo, ha formulado y gestionado proyectos de impacto a escala nacional, regional y local. Los últimos 20 años ha trabajado en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los ocho primeros años en el equipo del Informe sobre el Desarrollo Humano de Perú, que elaboró los informes referidos a los temas de potencialidades, competitividad y descentralización, así como varios cuadernos de metodologías de planificación. Los últimos 10 años ocupó puestos como Coordinador de Oficina de PNUD en Tacna, Coordinador de Cooperación Descentralizada y Coordinador de Proyectos sobre Descentralización, Seguridad Humana, Fortalecimiento del Sistema Político Peruano, Comunicaciones y el último, el piloto Laboratorio Anticorrupción en Ancash, Iguánico. Reiterar el agradecimiento al profesor José Arias por honrarnos con su presencia a través de esta plataforma virtual y compartir con nosotros el tema Los resultados del IDH Perú 2019, una lectura territorial, el cual expondrá a continuación. Estimado José, te agradeceré compartir tu presentación en pantalla para dar inicio, por favor. Profesor José, ¿podría activar su audífono, su micro? Profesor José, ¿podría activar su audífono? Sí, profesor, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, al parecer, tuvo unos inconvenientes el profesor José. Seguramente en breve se estará haciendo la presentación de su ponencia. Profesor José, ¿nos escucha? Profesor José, ¿nos escucha? Sí, sí los oigo, pero creo que ustedes no me oyeron, ¿no? No, sí los escuchamos, profesor, perfectamente. Podría compartir su pantalla. Ahí está. ¿La ven? Sí. A ver. No sé si la ven. No, no, no se llega a visualizar su presentación. No puede ser. Ahí está, profesor, perfecto. Se visualiza. Ahí la ven. Sí, perfecto, profesor José, se visualiza. ¿Podría dar inicio a la ponencia? Ok. Se ve el cambio, ¿no? Sí. Bien. Mi agradecimiento, muy buenas noches. Habíamos probado un momento conmigo, ¿no? Bueno, como comentaban en la presentación, yo he participado en los tres primeros informes de desarrollo humano en el país a descentralización y al desarrollo competitivo. Entonces, por eso me animé a ser parte y participar en esa presentación, ¿no? Para respetar el contenido, un alto número de las láminas son del PNUD, ¿no? Algunas láminas son nuevas, no tienen elaboración, esas son mías, ¿no? En función de la información. Yo presenté esta primera lectura en Ancash en el mes de noviembre, unos dos, tres días antes de la presentación acá en Lima, por un trabajo que teníamos con jóvenes en la región Ancash para un proyecto piloto que tenía que ver con descentralizaciones, con la lucha contra la corrupción. Entonces, este es el documento número seis que presenta Naciones Unidas. El primero fue sobre el tema de las potencialidades, el segundo sobre competitividad, el tercero ha sido sobre descentralización, que salí del equipo para cumplir otras funciones dentro del PNUD. En el 2013 se presentó el informe sobre cambio climático y en el 2019, en noviembre, si no me equivoco, se presentó ese documento cuyo título es En el reto de la igualdad. Hay que señalar dos cosas. Todos los informes a nivel nacional, además de estar la data, que normalmente es un año antes, excepto la del 2019, que es con data del 2019. El resto tiene uno o dos años de atraso. Siempre que a nuestro juicio deberían ser de interés de los académicos y de los decisores de política, ¿no? Entonces, siempre va el IDH con un tema, es el tema de la igualdad en este informe que ha sido preparado por los colegas del equipo de desarrollo humano del PNUD. Así que vamos a iniciar. Yo considero que es necesario ver primero el concepto y se debe entender como un paradigma de ingresos del país, que está ligado, sí, pero que va más allá del tema de ingresos. Entonces, comprende cómo crear un entorno adecuado para que las personas puedan desarrollar el máximo potencial. ¿Cuál es el máximo potencial? Las capacidades que uno va adquiriendo como persona, que en resumidas cuentas es el ser, ¿no? Nosotros adquirimos experiencias, conocimientos, formación a lo largo de nuestra vida y las funciones que desempeñamos en función de ese conocimiento se dan en un territorio en concreto. Es un entorno en que las personas puedan desarrollar ese máximo potencial y llevar a cabo una vida productiva y creativa, ¿no? De acuerdo a sus intereses. Profesor Arias, ¿me escucha? Está desactivado su micro. Profesor José, tiene que activar su micro. Ok, ahora sí, ¿no? Sí, y su presentación compartirlo en pantalla, por favor. Se va la señal, es una pena, ¿no? Sí. Ahí va. A ver, vamos a esperar si suele suceder la señal. Bueno, está cargando. ¿Ven la presentación? Sí, se visualiza perfecto, profesor. Ya. Ese es el concepto, ¿no? Es el desarrollo de capacidades y es crear un entorno adecuado para que se desarrollen esas capacidades. Y es también la amplitud o la ampliación de las oportunidades que debemos de tener todas las personas en general, ¿no? ¿Cuáles serían? El rollo humano tiene tres bloques, tres grandes variables. Uno es la esperanza de vida al nacer y es la que se ha estimado para el que tienen las personas que han nacido en el año 2019, ¿no? El segundo bloque, la segunda variable es el logro educativo y está compuesta por dos elementos. La población que tiene estudios de secundaria y el número de años estudiados hasta los 25 años, de 25 años a más, ¿no? ¿Cuántos años ha estudiado? Y el tercer bloque es el ingreso familiar per cápita. El ingreso familiar per cápita. Hay un per cápita que se obtiene en las encuestas y se multiplica por el número de miembros de familia que están trabajando, que potencialmente podrían trabajar y se obtiene un ingreso familiar. Es un ingreso familiar per cápita. Entonces, por eso es la variación. Las variables tienen un peso de un tercio cada una. Un tercio, un tercio, un tercio. En el caso, pero no, tanto en población con secundaria y estudios, ese tercio se divide en dos, ¿no? Entonces, hay que considerar que estos valores estamos combinando, y luego una cuestión para que se entienda, estamos combinando esperanza de vida en nacer, que son años, logro educativo, población con secundaria y población con número de años de estudio, es un porcentaje más número, más un número de años. Yo puedo estudiar 10 años, como puedo estudiar 5 o 10, ¿no? Dependiendo de donde me ubique. Y el ingreso familiar es soles. Entonces, esa estadística va a valores normalizados y se convierten en rangos que van de 0 a 1. Una vez convertidos en valores normalizados, ahí recién se puede obtener el IDH, ¿no? Entonces, esas son las variables y esa es la manera en que se trabaja el índice. Consideramos que el IDH tiene algunos atributos, tiene una potencia teórica, analiza las dimensiones del desarrollo humano en el campo educativo y en el de salud, porque la esperanza de vida está vinculada al espacio de la salud, a las condiciones de la salud de los territorios. El IDH, como lo he comentado, es simple en su cálculo, no es complicado y tiene una data que permite la comparación de nuestro país con otros países, pero también al interior de nuestro territorio permite esa comparación por la existencia de la data, ¿no? Y por último, señalo que está en función del Censo de Población 2017, de la Empuesta Nacional de Hogares 2017 y las proyecciones de población de ambas de NAO 2015 y 2019, que ha permitido a los colegas hacer el ajuste de estas variables, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué niveles se tienen? Se tiene la data a nivel departamental, provincial, departamental y también hay un nacional, un promedio nacional. Si ustedes chequean el informe del año 2009, que habla sobre la densidad del Estado, el PNUD hizo un índice de desarrollo humano a nivel de cuencas, ¿no? Que no se ha vuelto a hacer, pero como les dije al inicio, se deja al mundo académico para ver si es que actualizan esa data. Pero se hizo un IDH a nivel de cuencas, eso es en el año 2009, o sea, hace 11 años. ¿Y qué factores o variables? Bueno, pues, cuando ustedes van a ver las láminas, se ha agrupado la información. También se ha agregado por piso altitudinal. Hay un análisis al interior que se ha hecho sobre el tema de las características de estructura productiva. Es la que se señala ahí, el censo de población. Profesor José, no se lleva a visualizar su presentación, asimismo su audio. No sé si me llega a escuchar. ¿No se lleva a escuchar? Profesor José Ari, ya, listo. A ver. Bueno, la señal de internet suele pasar esto, ¿no? Sí, pero para no someternos a esta, no estamos todavía con el 5G, así que hay que adecuarse, ¿no? Definitivamente. Ahí lo puede compartir en pantalla completa. ¿Dónde se quedó? ¿Ahí? ¿La ven? Sí, se llega a visualizar, profesor. Ya, hay un análisis que se hace del IDH del 2003 al 2019 y en general se ve un crecimiento sostenido de aproximadamente un 3% anual en estos 16 años, ¿no? En el año 2013 el IDH promedio nacional era 0.366 y ahora estamos en 0.586. O sea, hay un crecimiento sostenido, a pesar de que existen diferencias territoriales. Pero el promedio es así. Se evidencia un crecimiento, unos con mayor crecimiento, algunos territorios con menor crecimiento, un crecimiento más lento, ¿no? En general se concentra ese crecimiento en las regiones, en los departamentos de la costa, principalmente en Lima, ¿no? Este es el índice de desarrollo humano departamental, ¿no? Vemos que Lima y Moquegua están en la punta y al último, en la parte más baja, encontramos a Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Apurímago y Huancabelica, ¿no? Que son departamentos, si ustedes chequean con las cifras que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística, has publicado en mayo de este año, en mayo de este año, ha publicado el informe de la pobreza al 2019. Está en formato electrónico, o sea, lo pueden bajar de la base de datos del INEI. Y ahí hay una coincidencia terrible entre estos departamentos de IDH, coinciden mucho con los departamentos más pobres, ¿no? Que son Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica y Puno, donde hay una concentración de pobreza, está en situación de pobreza. O sea, coinciden con los departamentos con un bajo IDH, con un bajo IDH, ¿no? Como se puede apreciar. ¿Qué más podríamos comentar? Hay que entender que la extrema pobreza, de acuerdo a ese informe, en el primer grupo está Cajamarca, hay una concentración de 8 a 14 por ciento de población en extrema pobreza. Y el grupo 2, donde está Purim, Cajamarca, Puno, Bancabelica, Libertad y Loreto, va de 5, de 6 a 8 aproximadamente de extrema pobreza. O sea, hay territorios en donde todavía hay población en extrema pobreza que tiene que ser atendida de manera urgente, ¿no? Bueno, observando los datos que se dan a nivel departamental, hay una relación, ¿no? En donde se localizan estructura agropecuaria con agricultura familiar o pequeñas unidades agrícolas en un nivel de desarrollo de subsistencia, el IDH es menor. O sea, hay un empate ahí, está directamente relacionado. Agricultura familiar, economía de subsistencia, casi nada de acercamiento a mercados, con un menor índice de desarrollo humano. Si esta ubicación del territorio, hay ciertos rasgos de modernidad, el índice crece lentamente, ¿no? Y en algunos casos hay cierta recuperación. Donde hay esto, por ejemplo, como ICA, La Libertad, su estructura productiva agropecuaria, principalmente agroindustrial, está ligada con su estructura, con su industria agroindustria. Eso implica mejores niveles de ingreso, ¿no? Y mayor nivel de dotación de servicios. Por el contrario, donde hay mayor manufactura, como Lima, por ejemplo, en donde se concentran servicios, el índice de desarrollo humano es mayor. Entonces, hay esa característica del IDH con la estructura productiva, ¿no? Y el nivel de desarrollo de las actividades de los territorios. En la siguiente lámina, les voy a presentar los máximos y mínimos a nivel departamental. En las variables del IDH. Y ahí se puede observar que Lima es el número uno y el último es el departamento de Huancabelica en el índice de desarrollo humano. Bueno, veces más o correlación, como se podría llamar, es 1.8 veces más, ¿no? La esperanza de vida sí nos llama a preocupación, ¿no? Y esto que estamos hablando de nivel departamental, ¿no? Entonces, la diferencia de edad de un niño que nació en el 2019, porque así es como se interpreta la esperanza de vida. En el Callao es de 78 años de edad, mientras que el niño que nazca en el departamento de Amazonas es de 68 años, 68,9 años de vida. Hay una gran diferencia territorial de aproximadamente 10 años de expectativa de vida diferenciadas entre estos dos departamentos. En promedio, en promedio, en el tema de educación, Arequipa está como departamento, como departamento, cerca del 76% tiene educación secundaria, mientras en Loreto llega al 44, y así podríamos ir señalando. Pero vean la última fila que está vinculada al tema de ingreso familiar per cápita. Lima, en promedio, tiene 1.497 soles contra Huancabelica, que es 442, estamos hablando de aproximadamente tres veces más en promedio. Bueno, los ingresos es un indicador que jala, tiene mucha influencia, mucho peso en el índice de desarrollo humano. Hay una relación directa entre la estructura, nivel de producción o productividad, con el índice de desarrollo humano y con los máximos y mínimos que se pueden alcanzar en estas variables. Entonces, ¿qué características productivas se podría decir que tienen estos departamentos? Se ha llegado, los colegas han visto y agrupado, de acuerdo a las características del IDH y de su estructura productiva, en estos cuatro grupos, ¿no? Un IDH alto y medio, medio alto, tienden a ser heterogéneos como también pueden ser homogéneos. Pero los de IDH bajo tienden a ser también heterogéneos y homogéneos. IDH alto son, los departamentos con IDH alto tienen al mismo tiempo las mayores desigualdades. Departamento como Lima, con un alto IDH, observamos que las provincias de Sierra de Lima tienen un bajo índice de desarrollo humano, ¿no? Pero son, tienden a ser menos desiguales, tienden a ser menos desiguales. ¿Por qué? Porque en estas zonas los ingresos son similares, las esperanzas de vida también son similares. Por lo tanto, tienden a ser menos desiguales, si se podría decir, ¿no? A diferencia de los departamentos costeros, donde son con un IDH alto, pero son heterogéneos, son muy dispares. El nivel de ingreso puede ser muy alto, como también puede ser muy bajo. Por eso se habla de estas regiones heterogéneas, ¿no? El ingreso, para decirles, es el que hace la diferencia, ¿no? Hay una relación directa entre el nivel de productividad y la modernidad, si se podría decir así, ¿no? Por ejemplo, la actividad minera no muestra una relación con el IDH departamental, ¿no? Departamentos mineros como, por ejemplo, Cajamarca, Purímac, tienen un IDH bajo. Moquehu y Tacna tienen IDH alto, pero son mineros, ¿no? Ahí está Sauder. Y Ancash, con Antamina, tiene un IDH medio. No necesariamente sectores económicos fuertes influyen en un IDH alto, ¿no? Si ustedes chequean el informe de desarrollo humano del 2002, del 2002, Cusco está manchadito en esa época con un color amarillo, que es el IDH alto, como distrito, como distrito. Y ahora, y lo vamos a ver más adelante, el IDH de Cusco es el único manchado en verde que es con un IDH alto. Y a la periferia está Quintil 3, Quintil 4, muy pocos del Quintil 2 para el IDH. Eso quiere decir que la actividad turística, por ejemplo, en el departamento de Cusco, se concentra en Cusco. Las transacciones se dan ahí, la modernidad se da ahí, entre comillas, ¿no? La cantidad de recursos instalados ahí no fluye en el resto del departamento, ¿no? Si no todos tuvieran, predominaría un Quintil 2 o 3, pero no, es esto, demuestra que hay un IDH bastante bajo, ¿no? Esto es a nivel departamental. A nivel de las provincias, del índice de desarrollo humano, tenemos que, acá en esa lámina se presentan los de mayor y menor IDH, ¿no? Como podrán ver, ahí está Lima, Hilo, Cañete y abajo están varios distritos que representan, pues, a los últimos en el índice de desarrollo humano, ¿no? Menos ingresos, menos esperanza de vida, contra una mayor esperanza de vida en la provincia de Lima, ¿no? En Arequipa, Cañete, Hilo y casi todos o muchos de ellos, ¿no? Exceptuando Tahuamanu, son de la zona, pues, de costa, ¿no? Veamos los mismos indicadores con más, menos, con máximos y mínimos en el índice de desarrollo humano. Veamos esperanza de vida. Esperanza de vida, el de mayores a nivel provincial es la Unión, con 83 años, contra Antabamba, que tiene 55 años. Una diferencia de 28 años a nivel provincial. La expectativa de vida del niño que nació en el 2019, en la Unión, es de 83 años, contra la expectativa de vida de uno que nace en Antabamba, que es de 55. La diferencia es brutal ahí, 28 años. Es 28 años. Y eso indica que tenemos que trabajar muchísimo. La Unión, yo no conozco, pero tengo referencias de que es una provincia que tiene bastante atractivo turístico, cierto grado de desarrollo agrícola, muy alejado del principal centro de consumo, Arequipa, pero donde hay un enorme trabajo de algunas ONGs y también del mismo Estado en esta zona de la Unión, ¿no? Hay características que tiene que le permiten tener esa esperanza de vida tan alta. Si vemos la última fila de ingreso familiar per cápita, la provincia de Lima tiene un promedio de 1.530, contra Julcán, que queda en la libertad de 167 soles, nueve veces más, o a la inversa, ¿no? Julcán tiene nueve veces menos ingresos que uno que trabaja en promedio en Lima. En años de estudio, sí es lo que se estudia, ¿no? Primaria, secundaria, más universidad, para la población de 25 años a más. En el Cusco lleva la delantera a nivel provincial con 11 años, contra Pachitea, que queda en Huánuco, que es 3,3 años de estudio. O sea, ahí nomás, al ojo, nos damos cuenta de que solamente se ha llegado a primaria, ¿no? O sea, que hay un porcentaje de población que con las Cuscas tiene primaria. O sea, perdón, 3 años de estudio implica primaria incompleta, ¿no? Primaria incompleta. El IDH, en este enfoque territorial, ha sido agrupado en cuatro estratos de población de acuerdo a estos rangos, ¿no? El Estato 1, que va de más de un millón de provincias por concentración poblacional, contra el Estato 4, que es de menos de 250 mil habitantes, ¿no? Y hay una mayor concentración en las provincias que van de mayores de un millón, es 10.7 años de estudio. Mientras... Profesor Arias. Ya, ya me salí, o sea... Sí, nuevamente ahí, haciendo... Sí me oí. ...inconvenientes. Sí, se le escucha, pero bueno, se desactivó, ¿no? Lo que es compartir pantalla. ¿Se ve en la lámina? No, también se le escucha entrecortado, ¿no? No tenemos un buen audio. Y su lámina no se está compartiendo. Sí ven la lámina, ¿no? Aún no. ¿Qué hacemos? ¿Usted ya compartió la lámina? ¿Por qué no se llega a visualizar aquí? A ver, veamos. Ahí. Perfecto. En pantalla completa y puede continuar. Ahí está, ojalá que la red no nos desampare. Ojalá, sí. Vemos ingresos tres veces más con respecto a otra, a una provincia con menos de 50 mil. Yo he querido darle el nombre a esos ingresos. Supongamos la provincia de Lima, que tiene más de nueve millones. Y si le agregamos Callao en más, Lima como provincia tiene 1.530 en promedio de ingresos familiar. Y al último es a Julcán. Julcán es una provincia que tiene, de la libertad, que tiene menos de 26.150 habitantes. 167 soles. Nueve veces más. O sea, ese es un indicador también, ¿no? O sea, yo puedo, se puede agregar el IDH por concentración poblacional. Y también hay un amarre de mayor IDH, mayor concentración poblacional, menor IDH, menor, menor IDH, ¿no? Menores, menor concentración poblacional. Si vemos estas provincias por sus dinámicas, el equipo del Informe de Desarrollo Humano pudo hacer este cruce y determinó de que hay las provincias en cuatro niveles, ¿no? Las provincias en cuatro niveles. Los de alto crecimiento y desarrollo de IDH, 81 están en ascenso, ¿ya? Y 10 están en el nivel de avanzadas. Crecimiento de IDH, bajo nivel de IDH, 81 en ascenso. Alto IDH, 10 avanzadas. Y bajo crecimiento de IDH, hay 87 rezagadas y 17 en desaceleración. Como, por ejemplo, Lima, ¿no? Está desacelerada. ¿Por qué? Porque ya alcanzó algunos niveles como provincia, ¿no? Altos ingresos en promedio, esperanza de vida al nacer, años de estudio, Lima, Guaral, Nazca, Ica, Hilo, Trujillo, ¿no? Tienen un alto nivel de IDH, pero su crecimiento entre el 2013, 2003 al 2019 ha sido un crecimiento bajo, ¿no? Hay provincias que tienen un alto IDH, como por ejemplo Puerto Inca, Huánuco, quien ha, y yo he tenido la suerte de trabajar el año pasado en esta zona de Huánuco, tiene un intercambio comercial fuerte, una relación de producción con Junín, con la zona de selva, es tránsito hacia la selva, hacia la selva baja, ¿no? Huánuco, sobre todo, pero al interior de Huánuco hay zonas que también están desamparadas, ¿no? Hay varias provincias que tienen serios problemas de conexión en donde se demora para llegar dos días, provincias, y algunos distritos se podría decir que más, ¿no? Estas atrasadas, por ejemplo, tenemos en las avanzadas tenemos Santa, que es pesca, Cusco, que es turismo, ¿no? Así podríamos ir identificando a las provincias por el sesgo que tienen en sus actividades, ¿no? En el caso de Ica es bastante agroindustrial, Lima es manufacturera, ¿no? Este es el índice de desarrollo humano a nivel distrital, yo voy a compartir con los colegas del colegio el informe y esa presentación también para que la puedan utilizar y mejorar sobre todo, ¿no? Para sus trabajos y desarrollo académico y también la base en Excel, ¿no? El IDH por distritos, el componente ingresos, es el componente de mayor influencia en la correlación para obtener el índice de desarrollo humano a nivel distrital. El logro educativo y esperanza de vida es menos influyentes, pero a nivel distrital son menos influyentes, pero también aportan, ¿no? Esta es una mirada del IDH distrital por rangos poblacionales, ¿no? Perdón, por pisos altitudinales, costa baja, costa alta, sierra baja, sierra alta, selva. La última no se ve, debe ser selva alta, la de la derecha, que no sale el nombre. Y ahí ustedes también observan, se observa las diferencias que hay de ingreso familiar, los años de estudio entre un distrito de costa baja contra uno de selva alta, ¿no? Y también el nivel de concentración poblacional, ¿no? En costa baja se concentra el 50, cerca del 51% de la población, mientras que en selva alta el 7,8, en selva baja el 6,2% de la población del país. Hay una relación, esto contribuye al análisis que los colegas y la estadística evidencia eso, de una alta concentración poblacional en costa, un alto índice de desarrollo humano, ¿no? Los promedios lo manifiestan así, ¿no? Perdón, y acá, conforme se va bajando, o al inverso, conforme se sube en pisos altitudinales, el IDH es menor, ¿no? El IDH es menor, ¿no? La selva baja, alta, tiene una caracterización que es dispersa y desconectada, excepto la zona de la marginal de la selva, pero no hay una conexión. Si nosotros vemos, por ejemplo, el distrito de Purús, que tiene esa característica, ¿no? ¿Qué más podríamos comentar sobre esto? Este es el índice de desarrollo humano a nivel distrital con máximos y mínimos. La esperanza de vida, curiosamente, la obtiene el distrito de Chaparra, que es de la provincia de Carabellí, Arequipa, con un promedio de 85 años, contra el distrito de Loro, que queda en Antabamba, que tiene 50,5 años de vida. Ahí la diferencia es súper más fuerte, ¿no? Entre un distrito y el otro, hay un promedio de 34 años de diferencia de vida. O sea, la expectativa de vida de un niño que nace o que ha nacido en el año 2019, en el distrito de Loro, en Antabamba, es 50 años de vida, ¿no? En promedio, en promedio, ¿no? Entonces, en educación secundaria, hay un 92% en redondeo para el distrito de Lipa contra Balsapuerto de Loreto, que con las justas llega a 12%. Es bajísimo el porcentaje de la población del distrito de Balsapuerto que tiene secundaria, solamente el 12%, contra un 92% del distrito de Lipa. En Ancash. Y en los años de estudio de población desde 25 años a más, la Molina tiene un promedio de 14.7, ya cerca de 15 años de estudio, ¿no? Estamos hablando de primaria, secundaria, universidad, más estudios de posgrado, maestría, ¿no? Mientras en el distrito de Churajaya, Ayacucho, con las justas dos años de estudio, ¿no? Dos años de estudio. Esa es una comunidad que está en construcción desde el año 93, en que intervino el Estado construyendo viviendas. Creo que ahora tienen agua potable. No sé si tienen desagüe. Esos servicios son caros, entonces, esto... Muy pocos son los distritos que cuentan con este tipo de servicios, ¿no? Sí deberían de tenerlo. Cuando ustedes revisen la data van a encontrar que se encuentran 10 distritos con esperanza de vida igualita, 85 años. Nueve de ellos se encuentran en Arequipa, y ese es un caso, sí, para analizar y estudiar, ¿no? Y es... Los amigos del IH me comentaban de que hay una suerte de que la población joven en muchas provincias de Sierra migran, se queda la población adulta, los niños también se quedan, y el intercambio, por eso es lento, o sea, no hay la esperanza de vida ahí, llega en promedio 85 años, ¿no? A ver, sigamos. Rescaté este indicador, porque también lo muestran en el informe, un indicador de desigualdad de género que tiene que ver con el tema de la participación de la mujer, ¿no? El tema de su participación, y también hay... se presentan brechas, ¿no? En... a nivel, por ejemplo, gobiernos regionales no hay ninguna mujer como gobernadora. En anterior elección teníamos a la... a la gobernadora en Arequipa, pero hoy por hoy no tenemos, ¿no? En Lima Metropolitana, que comprende Lima y Callao, y los promedios que ustedes pueden ver en esta lámina, también es... son bastante altos, ¿no? Población con al menos secundaria, estudios de secundaria de 25 años a más, mujeres llega a 63%, mientras que los varones, 74% en el promedio nacional, ¿no? Pero si ustedes ven alguna... encierra, por ejemplo, veamos Huancabelica, el 32% de las mujeres de 25 años a más tiene secundaria, el 32%. En varones, el 58%, ¿no? Siempre hay diferencias, ¿no? Las oportunidades para las mujeres son menores. Se ha también visto que las... la tasa de desempleo en mujeres es mayor, ¿no? Y el acceso al mundo laboral también de las mujeres con bastantes limitaciones, ¿no? Y ni que se diga que quizás el nivel de los salarios. O sea, hay evidencias de una desigualdad de la participación de la mujer, ¿no? Estos son algunos indicadores, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la columna, en la primera columna, número de escaños, población con educación de secundaria y con fuerza laboral, ¿no? Participación en la fuerza laboral también es bastante baja, ¿no? Un índice que se presenta en este informe, y voy a acelerar, es el del índice de densidad del Estado, ¿ya? Que es el índice que señala la presencia del Estado en la provisión de los servicios fundamentales, ¿no? Agua, saneamiento, electrificación, ¿no? Que ahora ya están a cargo de empresas, varios de ellos, ¿no? El agua, felizmente, que está a nivel de gobiernos regionales, locales, ¿no? Y en el caso de Lima, es pública, ¿no? Pero la energía eléctrica ya ha pasado ya a privados, ¿no? Entonces, este índice de densidad del Estado muestra al Estado con mayor o menor provisión de los servicios del Estado, ¿ya? En la provisión de servicios. Mide la magnitud de la entrega de estos servicios, de la provisión de estos servicios, de la recepción de estos servicios. En el año, en el informe del 2009, el PNUD elaboró el índice de desarrollo humano, pero al 2007, o sea, una estadística al 2007. Y en este año 2019, en el año 2019, en el informe que se ha presentado, ha actualizado, pero al 2017. Ya tienen que tener en cuenta eso. El IDE, la base del índice de densidad del Estado, es otro año. El año 2007 y el año 2017, por supuesto. Estos son los índices de densidad del Estado, son cinco. En salud, es el número de médicos por población de 10.000 habitantes. En educación, es la asistencia secundaria de niños, de adolescentes que van de 12 a 16 años. Entre la población total de 12 a 16 años, quienes asisten y quienes no. En saneamiento, se ha tomado viviendas con agua y desagüe, entre el total de viviendas. Electricidad, es viviendas con electricidad entre el total de viviendas. Y por último, esta dimensión de ciudadanía, que es el tema de población con DNI entre la población total. Si ustedes ven a la derecha, son cinco variables, cada una de ellas al interior tiene un peso de un quinto. Un quinto, o sea, estamos sumando un índice, un ratio, que es esto médico por 10.000 habitantes, un porcentaje, el resto son porcentajes, asistencia secundaria, vivienda con electricidad y desagüe, y también el de población con DNI. Son porcentajes con un ratio, se tienen que normalizar con valores de 0 a 1. Es el mismo procedimiento que se hace para el cálculo del IDH. Este es el ranking de los departamentos con mayor y menor IDH, ID, perdón, índice de densidad del estado, en la cabeza está Lima, Callao, Arequipa, Ica, y al final tenemos Zapuno, Ucayali, Loreto. Acá podemos observar los máximos y mínimos del índice de densidad del estado, y el DNI se ha universalizado prácticamente, cerca del 99% en general tiene DNI o partir de nacimiento, pero sí destaca, por ejemplo, médicos por 10.000 habitantes, el ratio en Lima es de cerca de 29, contra Cajamarca que va a 6, ¿no? Eso es en promedio departamental, pero si lo vemos a nivel provincial o distrital, es menor, ¿no? Va a ser menor. Un ratio que destaca, por ejemplo, en viviendas con desagüe, Callao tiene, el 88% de las viviendas tiene servicio agotable y desagüe, ¿no? Mientras Puno tiene un 48% de viviendas con agua potable y desagüe, ¿no? 48%. Este es el ranking de las provincias con menor y mayor IDH, ID, perdón, ¿no? Está Lima, Ica, Cusco, Callao, algunas provincias de sierra, y al final también destacan, entre las últimas provincias, son 194 provincias, si no me equivoco, los 20 últimos, 13 son de selva y 7 son de sierra, ninguno de la costa, ninguno de la costa, en el índice de densidad del estado, ¿no? Acá es el índice de densidad del estado, máximos y mínimos, a nivel provincial, ¿ya? A nivel provincial. Y acá podemos ver, también, ¿no? Llama, Jala, el Ojo, por ejemplo, viviendas con agua potable y desagüe, Huancayo, la provincia de Huancayo, cerca del 93% de las viviendas tiene este servicio, mientras en la provincia de Purús llega solamente cerca del 4%. Purús, no conozco, pero sí sé que para Purús solamente se llega en vuelo aéreo, se sabe cuándo se sale, pero no cuándo se retorna, o sea, cuándo se llega, pero no cuándo se retorna. Es por las condiciones de clima, es la provincia que tiene una característica, es la provincia que tiene un solo distrito, ¿no? Con un solo distrito. Y está totalmente desarticulado, el costo de vida ahí es carísimo, los servicios también son caros, ¿no? Pero los niveles de servicio, ahí lo vemos, 4% nada más tiene agua potable y desagüe, y la electricidad llega al 18%, que me imagino que es la que está concentrada en la capital, perdón, ahí en Condor Canqui, ¿no? Que también es selva con el límite con el Ecuador, ¿no? En Amazonas, ¿no? Para terminar y esperar algunas preguntas, para compartir comentarios con ustedes, yo creo de que hay algunos temas dependientes de las cuales, y me van a disculpar, ¿no? Con las disculpas del caso, pero lo que yo pongo acá son los temas desde mi punto de vista, de mi especialidad, ¿no? Yo estoy seguro que los otros colegas de otras especialidades, de planeamiento físico, recursos naturales, sus prioridades y necesidades de investigación son otras, pero desde el punto de vista, en mi especialidad, en la planeación del desarrollo regional, yo creo que estas deberían de ser las, caramba, estas deberían de ser las que, no sé qué ha pasado, Pero bueno, les comento, porque esta es la última lámina, ¿no? Desde el punto de vista de mi especialidad, yo creo que debemos de continuar el análisis del tema del proceso de descentralización, que ha sido detenido en los últimos años, últimos cinco o un poquito más, ¿no? Y no se ha avanzado mucho en el tema del proceso de descentralización, Se ha incrementado, sí, presupuesto, pero yo creo que es necesario un mayor monitoreo. Creo que debemos de tener que el desarrollo local es la base del desarrollo regional. Un tercer elemento es el análisis de las ciudades intermedias, ¿no? Y definir o identificar cuáles serían sus funciones para el desarrollo rural. Un cuarto tema es la identificación de las potencialidades o analizar metodologías para identificar potencialidades a nivel local y regional. El PNUD hizo una propuesta, un acercamiento de la teoría de potencialidades en el informe del año 2002, y de ahí no se ha vuelto a tocar más. Hay una experiencia en Tumbes, donde en el año 2005 o 2006 se elaboró un mapa de la riqueza, con esa también misma orientación. Un quinto tema es el tema de la investigación, la ciencia y la tecnología, pero a nivel regional. Hay funciones que han sido delegadas a gobiernos regionales. Hay un plan de competitividad nacional de hace algunos años que se tiene. Hay unas leyes que han salido para parques de ciencia y tecnología. Hay otra normativa que ha salido para los parques de industria y tecnología, que son los PITE, que tiene toda una normativa que ha sido actualizada en los últimos dos, tres años. Hay varias aspiraciones de pequeños empresarios a impulsar estos parques de investigación y tecnología. Y hay muchos temas de geografía económica que también están pendientes. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, profesor José. Y sí, pues, se concuerda de que hemos tenido una mala pasada con respecto acá al Internet y a la transmisión por los cortes y a toda la audiencia las disculpas del caso por el mismo. Y profesor, aquí para trasladarle algunas preguntas que están haciendo los asistentes. Justamente acá indica, ¿no?, los promedios que corresponden al Departamento de Lima no estaría distorsionado por los promedios de la provincia de Lima debido a que hay una gran diferencia en términos de IDH entre los distritos de la provincia de Ollón o Yaúyos con respecto a los distritos de la provincia de Lima. ¿Qué opinión le merece ello, profesor? Sí, pues, el promedio de concentración poblacional en Lima jala, jala, ¿no?, a nivel provincial. Pero si se va a nivel distrital, sí se llega a identificar las diferencias en esos territorios, ¿no?, a nivel provincial, a nivel distrital, perdón. El promedio te puede ser muy engañoso para cualquier indicador, para cualquier indicador, no solamente para el índice de desarrollo humano. Cuando, mientras más bajes al nivel local, mayor, mayores diferencias vas a encontrar. Y tú puedes llegar y decir el nivel de la provincia de, por ejemplo, Purús, a ver, ¿qué provincia? De las que he presentado, ¿no?, que son las láminas que tengo a la mano. Por ejemplo, del nivel distrital, ¿no?, el ingreso de Achaya en Asangaro, que es 51 soles. Ese promedio está jalado a la capital del distrito de Achaya. Yo estoy seguro que si se va al interior de la provincia de Achaya, a las comunidades distantes que pertenecen al distrito de Achaya, el ingreso va a ser muchísimo menor. O sea, el promedio nacional es un promedio referencial nada más. Mientras más bajes, yo estoy seguro que si se va a una comunidad del distrito de Achaya, en Puno, el ingreso es mucho menor. Donde la economía es totalmente subsistencia. Los términos de intercambio con los mercados son prácticamente nulos, ¿no? Las unidades familiares es subsistencia. Yo recuerdo mucho en el programa Juntos, cuando recién se creó en el año 2003 o 2004, si no me equivoco, el director del programa Juntos tenía como objetivo ese proyecto de distribuir 100 soles a familias al inicio. Y el equipo llegó a las comunidades, repartió los 100 soles en unas comunidades. Me acuerdo mucho que comentaban que eran cerca de 50 familias, algo así. Y al día siguiente tuvieron que regresar los técnicos del programa Juntos a cambiarle los billetes de 100 por monedas y por billetes de menor denominación. ¿Por qué? Porque en una economía de subsistencia no hay. Quienes hemos andado por comunidades rurales donde hay subsistencia total, tenemos que llevar sencillos. O sea, ahí nadie tiene un billete de 20 soles, de 10 soles. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué generó esos 100 soles por familia? Generó el incremento de precios, aunque ustedes no lo crean. Y se generaron mecanismos de juntas familiares para las compras de ganado por grupos. O sea, tenía la seguridad que iban a recibir 100 mensuales. Imagínense una comunidad campesina de 50 personas que recibe 100 soles de un día a otro, inyectas a una economía campesina 5.000 soles, en donde predomina la subsistencia. Las personas no se sabe qué hacer con ese dinero. Esa es la verdad. Porque no hay centros de consumo. Y si los quieren consumir, tendrían que trasladarse. Eso es lo que podría decir. De acuerdo, profesor. Aquí también va otro. Mire, este año el ingreso per cápita variará más rápido que la educación y la esperanza de vida debido al COVID, de acuerdo a la coyuntura. ¿En esta ocasión las tres variables tendrán el mismo peso? Es la pregunta que... Miren, ¿quién define el... En el índice de desarrollo humano son cuatro componentes, ¿no? Esperanza de vida, que está vinculado a salud. Dos de educación, que tienen que ver con la educación secundaria. El porcentaje de población con educación secundaria. Un segundo de educación, que es el número de años estudiados para la población de 25 años a más. Esos dos son de educación. Y el tercero es ingreso. Pero las variables, cada una vale un tercio. El de salud, Esperanza de vida, es un tercio. Los dos de educación valen un tercio. Y el ingreso vale un tercio. Al interior, cuando se tienen dos variables, tú puedes aplicar ese tercio en la mitad a mitad. Ahora, yo me acuerdo mucho que en un año, creo que fue en el año del 2000, en el informe del 2004, al interior de educación pusimos ese tercio, lo dividimos en dos, dos tercios a un indicador y un tercio al otro. Ahorita no recuerdo cuál fue, pero sí me acuerdo que lo hicimos. Y eso es mediante un análisis de la información. Se tiene que analizar la calidad de la información. La calidad de la información es la que te permite definir al equipo técnico si es que aplicas tú esos pesos, ¿no? Eso es lo que lo podría comentar, ¿no? Un colega me mandó un mensaje preguntándome si este tema del COVID iba a cambiar el índice de desarrollo humano en sus componentes. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque hemos tenido situaciones similares, al menos por ahora, ¿no? Todavía no se llega todavía a una data más sólida en el impacto del COVID en el número de muertes. El Perú ya está actualizando cifras, pero ya tenemos cerca de 30 años con el IDH desde el año 1990 en donde los indicadores son similares, ¿no? Yo he visto que ha cambiado, cambia solamente en educación. La esperanza de vida es la esperanza de vida, que es lo que se toma de la data, la encuesta nacional de hogares, se hace un cruce con los reportes que se tienen a la mano y se discute, analiza con el equipo de DNI y al final el equipo del PNUD es el que define los pesos, ¿no? En general, en planeación, es el equipo técnico el que asigna los pesos. Inclusive cuando ustedes hacen intervenciones, ¿no? En un determinado territorio, yo me acuerdo mucho, ¿no? Pongamos un ejemplo de desastres, sale el fenómeno del niño en Lambayeque, no todos los territorios deben de tener el mismo tratamiento, ¿no? Tendríamos que priorizar, ¿en función de qué? Un conjunto de variables. Y esas variables, el técnico le aplica pesos, que me dicen, empiezo por el territorio A, por el B y por el C. No todo empieza igual, no todo empieza igual. En planeación se tienen que aplicar criterios técnicos para definir por dónde inicio, ¿no? Y eso lo hace un equipo, ¿no? Eso es lo que podría acontecer. Aquí va otra pregunta. Es con respecto a la región Cajamarca. Preguntan, ¿por qué no refleja su riqueza minera en desarrollo económico? Ah, esa es una... Miren, de manera similar, yo creo que podríamos mirar también a Ancash, ¿no? Bueno, Ancash, el distrito donde San Marcos, si no me equivoco, donde está localizada Antamina, la municipalidad recibe un alto, un altísimo presupuesto por Canon, ¿no? Y no conozco, pero por lo que me han comentado, tiene una infraestructura de primera, un palacio municipal para un distrito muy, pero muy urbano costeño, ¿no? Y no para la estructura que tienen. Entonces, esto... Como no se transforman, las materias primas simplemente se extraen y se trasladan, la demanda de los insumos que se requieren son comprados en los centros urbanos. Entonces, no hay una ocupación directa de los servicios que se dan en estos territorios. Entonces, hay esa limitación. Me comentaban que hace muchos años algunos empresarios en Gajamarca también se unieron para, si quiera, servir, proveer de productos para la alimentación de los mineros en los comedores. Y eso tiene cierto nivel de impacto, ¿no? Eso tiene cierto nivel de impacto, pero no hay un amarre. Pues es diferente, ¿no? A la agricultura. Ica, la libertad, tiene una estructura de producción agropecuaria ligada a la estructura agroindustrial, donde se selecciona, se empaca y se exporta. Por eso, Ica, en estadísticas, refleja pleno empleo. Ica, ¿no? Es una de las provincias y a nivel provincial, el promedio, lo manifiesta como pleno empleo. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda de mano de obra, tanto en agricultura como en el sector agroindustrial, ¿no? Porque ahí va amarrada. En los otros sectores mineros, no. ¿Quién impulsaría con tales cantidades ingresos que tienen los municipios, los gobiernos locales? Son los gobiernos locales. La gerencia de desarrollo económico son las que deberían de impulsar estos recursos que se tienen para dotar y articular y generar valor agregado, ¿no? En estas regiones, en estos distritos, en estas provincias, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar, ¿no? Ok, profesor. Perdón, miren. Solamente de manera similar, ¿no? Cusco. Cusco, si ustedes chequean, también se ve que está, que tiene un alto índice de desarrollo humano, pero los distritos que están a su alrededor tampoco. O sea, no hay una, no hay un intercambio fuerte, ¿no? Que permita un desarrollo homogéneo de los territorios, ¿no? Gracias. Ok, ok, profesor. Mire, aquí hay otra pregunta. Es, ¿a qué se debe que el INSEE se ubique segundo en términos de IDH en el país y Miraflores o San Isidro no se ubiquen siquiera entre los cinco primeros? Ah, el índice de desarrollo humano. Así es. Hay pesos que te jalan a nivel provincial. Si bien los, los ingresos, los ingresos son el predominio, las esperanzas de vida son mayores en otros sitios, entonces te jala el IDH, te jala el IDH, ¿no? El INSEE, por ejemplo, tiene un alto nivel de ingreso. San Isidro, La Molina, Miraflores, tienen un número alto de personas con estudios, número de estudios. Entonces, eso te jala, pero esperanza de vida en algunos puede hacer que se mejore el promedio, ¿no? Puede hacer que se mejore el promedio. Estaba buscando el IDH provincial. Como para comentar. A ver, veamos. Comentaban San Isidro, ¿no? Así es. Distrito, perdón. Distrito, San Isidro. Sí, pues. Acá, si nosotros lo vemos, es desarrollo humano de mayor a menor. Tenemos al INSEE en segundo lugar, ¿no? Jesús María, San Borja, Barranco. Son los distritos. Los 30 son de Lima. En el Índice de Desarrollo Humano, los 30 que están, exceptuando, pues, hay algunos de como Yanaguara, Arequipa, ¿no? Pero casi todos son de Lima. Casi todos son de Lima. Ingresos es la variable que te jala, ¿no? Es la variable que te jala. O sea, si bien algunos piensan que de repente por qué no está San Isidro al primero, es por otras variables que inciden, ¿no? Hasta por ingresos. Hasta por ingresos, ¿no? Yo les voy a pasar la data para que les permita un mayor nivel de análisis de esta información de acuerdo al territorio que ustedes están analizando, ¿no? Lo pueden analizar por veces más, por restas entre uno y otro, ¿no? Yo creo que lo importante es qué utilidad le doy para mi argumentación para la toma de decisiones de derivar fondos, recursos o prioridades en el territorio. Pueden tomar este Índice de Desarrollo Humano, que es muy buena data a nivel digital, como pueden tomar el mapa de pobreza, el último publicado, que creo que solamente está a nivel de departamentos, ¿no? Pero que ayuda. Ayuda, ¿no? Correcto. Profesor, aquí le quería hacer el comentario. El ex-premier Salvador del Solar, en el 2019, cuando se presentó el Informe Global de Desarrollo Humano, hacía mención de que se preguntaba cuáles son los obstáculos para el desarrollo. Indicaba que definitivamente la primera mirada sería hacia nuestro ingreso. Y luego, pues, ¿qué tan factible es que estamos con respecto al acceso a la salud y a la educación? Entiendo yo que a estas alturas, y de acuerdo a la coyuntura como se esté dando, esta pregunta, ¿cómo es que podríamos tener algunas propuestas para reforzar este tipo de desarrollos a nivel de políticas públicas? Y con respecto a ellos, su opinión, ¿cuál sería el respecto, profesor? Miren, el tema que ha pasado, que está pasando en nuestro país con COVID, desde mi punto de vista, ha trastocado a todos los países, a todos, se han desarrollado, son procesos de desarrollo, o como el nuestro, que inclusive estaba siendo invitado a la OCDE, ¿no? Ya nos sentíamos como de primer mundo, pero en general, ninguna, ninguna infraestructura de salud, ni equipo de salud, en el mundo ha estado preparado para recibir este tipo de enfermedad, ¿no? De enfermedad. Corea, que no tenía ningún caso, si no me equivoco, Corea del norte, ya ha empezado, porque ellos cerraron frontera del toque, por la información que hay, hay un brote. El caso particular, creo yo, es el de Uruguay, ¿no? Es el caso de Uruguay, ¿no? Que tiene pocos infectados, pocos números de muertos, creo que es el único, llega a 35, si no me equivoco, hasta la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada. Entonces, el caso de Uruguay es bien particular. Entonces, ¿podrá aumentarse el presupuesto de los sectores de educación y salud? Miren lo que comentó el ministro de Educación, ¿no? Que no estaban preparados para un incremento de presupuesto. ¿Se le podría aumentar el presupuesto a los gobiernos regionales? Se les va a aumentar, pero no van a tener la capacidad de ejecución. Por los mismos procedimientos administrativos, la Contraloría, que se le hagan, asumiendo un rol más de control concurrente, que acompaña todos los procedimientos, o que ha acompañado gran parte de los procedimientos en estos cuatro últimos meses, no tiene el equipo suficiente para estar en todos los procesos. Tendrían que colocar un presupuesto dentro de los proyectos de tal monto de inversión para arriba. Los chiquitos no van a estar en capacidad. Entonces, educación, salud, y los gobiernos regionales que tienen que ver con infraestructura de salud, yo creo que van a tener algunos problemas para la ejecución del presupuesto si es que se les da mayor presupuesto en estos últimos meses. Salvo que se mejoren los procesos, ¿no? Los procesos. Todos los funcionarios públicos tienen miedo de ser investigados por tal o cual licitación. Hoy día, por ejemplo, ha salido el comunicado de que se ha anulado la compra de más de un millón de tablets a una empresa que no cumplió con el... que ya había ganado la buena pro y que no había dado su carta de garantía. No pudo presentar su carta de garantía. La empresa, entonces, ya se ha anulado la compra. ¿Qué implica eso? Implica aproximadamente una pérdida de un mes y medio más. Porque tiene que volver a hacer otro proceso porque la empresa ha quedado anulado todo el proceso, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales tienen serias limitaciones de ejecución también. Todos los gobiernos regionales en general, ¿no? En Huánuco se estaba haciendo un hospital desde el año pasado. Ya tiene dos años en construcción y todavía no se... no se... no se concluye, ¿no? Es un hospital que queda en el centro de la ciudad. Pero, sin embargo, el cuerpo médico de Huánuco estaba exigiendo que se les dé el estado de un terreno en la zona periférica de Huánuco para la construcción de un nuevo hospital. O sea, tiene un hospital en proceso de construcción y se requiere otro nuevo. Ese va a demorar un promedio de tres años, el nuevo. El nuevo, ¿no? Hasta que se haga el perfil, pase todos los procedimientos en condiciones normales, en las actuales condiciones, ¿no? Los procedimientos para aprobar los proyectos es tedioso, es largo. Y casi todos los funcionarios públicos, sobre todo los administrativos, tienen procesos por los procedimientos aplicados en el momento de la licitación. Entonces, hay un miedo sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo de que el rol del sector privado es clave en la generación de valor agregado. El valor agregado es un indicador que en términos figurativos o para que se comprenda es, por ejemplo, la transformación de la naranja en jugo o la fresa en marmelada. Eso es en términos para que se entienda rápido. Pero en términos económicos, eso implica salario, salarios, implica utilidad, implica pago a terceros. Entonces, el valor agregado es un indicador que te permite cuantificable, cuantificable, en el valor agregado no hay rollo, es un indicador, tú lo hallas, ¿no? Tú lo hallas. Entonces, el asunto es incrementar valor agregado y ahí tú tienes que generar condiciones en la estructura productiva que capte mano de obra local si es que se puede, ¿no? Y la industria tiene que estar de acuerdo al nivel de desarrollo tecnológico de los territorios. Sería absurdo poner una máquina con ojo electrónico en ICA que un robot quita el trabajo a veinte, treinta personas donde la mano de obra es abundante a un costo adecuado del mercado y en donde el valor agregado se incrementa, ¿no? Pones una máquina, el valor agregado en el concepto remuneración en salario bajaría porque estás desempleando a veinte, cincuenta personas, ¿no? Eso es. Perfecto, profesor. Aquí César Montalvo nos pregunta, de acuerdo con el gráfico de temporalidades del IDH en el Perú, ¿cuál fue el aporte de la elaboración de planes territoriales y en donde la podemos ver representada? Es la pregunta de César Montalvo en el chat. De los planes territoriales, no, no, me imagino que debe ser el tema urbano, no sé, si va por ahí, no sé si el amigo Montalvo podría comentarnos para relacionar su pregunta con el, con lo que hemos presentado acá, ¿no? Perfecto. Aquí, sí, acá hay más preguntas, profesor. Eric Flores también indica, ¿no? De, a ver aquí, sobre su consulta con respecto a la asociación de AFP, ¿cuál es su fuente respecto a la esperanza de vida? Ya que hubo propuestas de extender la edad de jubilación, ya que mencionaban que la esperanza de vida había aumentado a más de 85 años. Sí, el concepto de esperanza de vida es, hay que tomarlo con bastante pinza, es esto, ahí se hace un análisis por los grupos de edad, grupos de edad, se suman los años, se dividen entre nueve población, o sea, hay que tener mucho cuidado con, es un indicador valioso, sí, es un indicador valioso, está con función de nada o rangueado por las proyecciones que hace el INEI, entonces, permite, yo creo que como todo indicador, soy un convencido que como todo indicador, debe tomarse como referencia y tratar de bajar al nivel mínimo, el educador tiene esa característica, ¿no? O sea, se suman años, se agregan años entre nueve población. Entonces, un amigo comentaba poblaciones muy rurales, de repente, donde hay un predomino de ancianos, jala la edad a más arriba y cuando ustedes van a una zona rural, encuentran personas de mayor edad viviendo, pero yo creo que el asunto es tomar el índice de esperanza y vida como un indicador que te permite llegar a analizar desigualdades, ¿no? De tal manera que te permite tomar decisiones de mejora en educación, en salud, ¿no? Como fundamento de una intervención concreta, ¿no? De una intervención concreta. Eso es lo que en general ayuda a todo el indicador. Si ustedes se van por pobreza, también va a ayudar para la toma de decisiones y para la intervención. Yo, en general, por la experiencia, yo creo que los indicadores deben ser tomados como criterio para priorizar territorios. Te ayudan. Te ayudan. Perfecto. Aquí Max Rumiche hace la siguiente consulta. ¿Por qué no se espacializa el IDH por aglomeraciones urbanas y densidad de centros poblados? Es la pregunta que forman. Sí, pero miren, yo entiendo a los compañeros del IDH porque yo he vivido el proceso de construcción de tres de ellos y muchos de los temas que analizábamos durante dos años no se publicaban. Han quedado ahí en el archivo personal del informe, ¿no? En el año 2009, por ejemplo, cuando se hizo el tema de cuencas, se tuvo un buen impacto. El equipo trabajó brutalmente para llegar a un IDH por cuencas que de hecho es súper difícil, súper difícil. Yo no estuve en ese equipo, pero lo sacaron. Pero ahora, con el limitado equipo que se ha tenido, se ha sacado este documento, este informe como reto de la igualdad y se han llegado a agregar, como les he presentado, por concentración poblacional a nivel distrital y a nivel provincial. Ese es un acercamiento. Muchas veces nos gana el tiempo y el equipo también, pues, ¿no? Hay un montón de gente y entre ellos yo me cuento de que la unidad de planeación ideal debería ser la cuenca, para otros no. Claro, definitivamente. Eso se hizo, ese IDH. Yo creo que hay que tener de que el mundo académico lo recoja, lo amplíe, lo mejore. Eso no está escrito bajo piedra. No está escrito bajo piedra. Simplemente se pone al mundo académico porque se presenta en universidades, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, lo mejoren y lo amplíen. Entonces, si hay que el Ministerio de Vivienda, Instituto de Planeamiento de Lima, Planeamiento Urbano de Lima o la Municipalidad lo asuma y lo analice y detalle a nivel al menos de las ciudades del Departamento de Lima, ¿no? Sería interesante, sí. Sí, desde el punto de vista, pero, por ejemplo, personalmente a mí, a mí me interesaría de que se haga un análisis de ciudades, pero también cuáles serían las funciones de esas ciudades en el nivel rural para desarrollar el mundo rural. ¿Cuáles serían los servicios que deberían de tener esas ciudades rurales, ¿no? En el mundo rural para impulsar su desarrollo. Es otra mirada también, ¿no? Definitivamente, profesor, se comparte lo que usted indica de que el enfoque de cuencas hidrográficas nos permitiría tener una mejor gestión del territorio y así mismo tener una planificación ordenada, ¿no? Aquí hay otras, sí, acá hay otras preguntas, profesor, que quisiera trasladarle. Las inequidades socioeconómicas entre las regiones se debe a que en el país se continúa con la centralización económica o a la incapacidad para el gasto por parte de ellos y creo que a ello debería agregarle que hay un centralismo también en oportunidades. Miren, si ustedes chequean, la gran mayoría de capitales de las ciudades capitales tienen una zona donde hay un parque industrial, pero ninguna funciona como parque industrial, salvo pues las de Lima, ¿no? O los CITES, como por ejemplo CITEBIT de ICA, ¿no? que brinda servicios a los agricultores de uva en la zona. Yo creo que el sector privado cumple un enorme papel en la generación de ingresos, ¿no? Y de acatación de mano de obra. Porque ningún sector público es productivo en el sentido de generación de procesos, pues, ¿no? El rol es al sector privado y el sector privado va a estar en un territorio que esté dotado de servicios básicos, ¿no? Tacna al sur del país recibe diariamente un promedio de cuatro mil, cinco mil, hasta el año pasado, pues, ¿no? Chilenos que cruzaban la frontera por servicios de todo tipo. Pero el viernes, sábado y domingo llegaban a cerca de doce mil personas y en las noches la frontera estaba abierta para que circulen a cualquier hora. Tacna tiene una, dos universidades, pero ahorita en estos meses de cuarentena que no ha recibido a ningún turista chileno, su economía ha sido brutalmente golpeada. ¿Por qué? Porque está, es un dador de servicios, en donde los servicios han crecido en cantidad y calidad, pues, hoteles, restaurantes de alta calidad, ¿no? Clínicas de todo tipo de servicio para la demanda que viene de Chile, ¿no? Entonces, la estructura productiva, y yo lo comento hace un rato, tiene que estar de acuerdo con la estructura industrial, manufacturera, y el proceso de transformación hace que el desarrollo sea sostenido desde el punto de vista económico, ¿no? En nuestro país ha tenido cerca de dieciocho años de crecimiento sostenido en el PIB, pero CEPAL estima que para el dos mil veinte va a ser de menos doce a menos trece, va a ser negativo, y va a ser igual en todos los países de América Latina excepto Puerto Rico, que va a llegar a cuatro. Algunos van a crecer en negativo, pero el crecimiento va a ser negativo. ¿Qué hacemos para que el negativo no llegue a trece, si no sea menos? Va a depender pues de lo que sea en estos seis, cinco meses que nos quedan. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, cinco meses nomás nos quedan. Es bastante difícil que nuestra economía se impulse, ¿no? Eso es lo que es bien complicado ver una solución. Ha habido un primer paso ya para terminar esa primera, esa pregunta, ¿no? El presidente ha convocado varias líneas de acción como para impulsar la actividad económica en el país, que en cinco meses no se ha movido nada. Entonces, vamos a ver, va a depender mucho de los gobiernos locales de las inversiones, mucho de los gobiernos regionales de las inversiones que hagan van a tener que iniciar un proceso de priorización de proyectos y cual priorizo para que la inversión sea fuerte en esos cinco meses y no esperar que sea fuerte y hacer lo que se tenga que hacer para en enero empezar con proyectos para el siguiente año ya con proyectos hechos de tal manera de que todos los procesos de licitación se inician, ¿no? Pero lo que está en ejecución ahorita tiene que moverse de la mejor manera, ¿no? O sea, para aguantar también la salud de las personas que están ahí, ¿no? Bien. Finalmente, profesor, sus últimas reflexiones con respecto a la participación misma y con esta pregunta quiero cerrar de parte de Juan Vélez donde nos indica qué tanta participación existe en la actualidad de los geógrafos en los estudios de IDH desde su expertiz si nos podría dar detalle al respecto, profesor. Mire, esto, yo he trabajado en los tres primeros informes, ¿no? Sé cómo es la metodología, se discute mucho el tema que se va a analizar y hay un conjunto de técnicos de asesores que ayudan en la mejor de la calidad del documento. Igual ha sido desde el primero hasta este informe, ¿no? Hay un coordinador en ahora el actual hasta el año el último informe lo lideró Francisco Santa Cruz que es un profesional de primera línea, ¿no? Con un equipo de compañeros, muchos de ellos yo los conozco que estuvieron en la primera parte, ¿no? es de propiedad del PNUD, el informe está ahí, se ha publicado después de varios años, 2013 ahora, son seis años después, ¿no? Porque han habido un montón de temas internos en PNUD y después se decidió sacarlo y los compañeros, los colegas lo hicieron, ¿no? Yo creo que debería no, es una preocupación normal, sí, ¿no? No ha habido geógrafos, sí, se ha habido geógrafos en la parte de construcción de mapas, se ha habido en todos los mapas, en todos los informes que se han hecho mapas a nivel digital y se grafica, siempre se ha contado con geógrafos en la parte de cartográfica, en los tres primeros yo he sido el único, en la parte de técnico, análisis, de buque de información y si ustedes chequean pueden ver los cuadernos que hicimos, el equipo o también subcontratamos personalidades de primer nivel para que nos hagan cuadernos, se llamaban cuadernos de desarrollo humano, pero el equipo por ejemplo hizo metodologías, hicimos una metodología para identificar potencialidades a nivel digital y que la aplicamos a cangallo en Ayacucho y en Ica, ¿no? Pero nos quedamos ahí, no no pudimos profundizar más, pero lo presentamos al mundo académico como para que mejoren la metodología, ¿no? Mejoren la metodología. No es por nada, no es porque ese informe de potencialidades es muy bueno, salió en el 2002, en el 2003 salió el mapa de potencialidades que hicimos con otro colega en el PNUD a nivel provincial, pero el enfoque de potencialidades implica otra mirada del territorio diferente al mapa de pobreza. El enfoque es totalmente diferente, ¿no? Yo entro a un territorio en función de sus recursos que pueden ponerse en valor y la teoría de potencialidades está en construcción, no se ha concluido. Los académicos no hemos profundizado y ahí me incluyo. A pesar que no he enseñado hace tres años en una universidad, no hemos profundizado esa metodología, ¿no? Creo que es una tarea de los geógrafos analizar y profundizar la teoría y las potencialidades, ¿no? No está hecho. ¿Qué valor le doy yo a un recurso que está en el campo? ¿Le doy el valor en donde está localizado o qué valor le pongo en el mercado y en todo ese proceso de sacar al mercado? Un recurso turístico como yo lo valoro, ¿no? Un recurso turístico que es una alta potencialidad de atracción turística y que podría generar un montón de economía local de cómo yo lo pongo en el mercado. Es un proceso súper interesante para hacer esto analizado por ONG. Yo les comentaba que en Tumbes hicieron el mapa de la riqueza en función de ese enfoque que hicimos con el mapa de la potencialidad. Pero ellos le llamaron mapa de riqueza. Los amigos del CEDAP Ayacucho, que es una ONG ayacuchana muy reconocida, en esos años también hizo su mapa de potencialidades ayacuchano, pero nunca lo publicaron. Pero sí me comentaron que habían hecho uno. Esa es una de las tareitas. Por eso los equipos que se formen en el PNUD, ojalá que haya la posibilidad y presupuestos para hacer un equipo sólido de tal manera que formule un nuevo informe a cada dos, tres años. Los presupuestos cada vez son un poquito más difíciles de conseguir también. Por eso el espacio entre uno y los últimos. Hasta donde yo participé lo sacábamos cada dos años. En el 2002, cuatro y seis sacamos. En el 2008, diciembre del 2008 yo me retiré del PNUD para ocupar un cargo que TACNA y los amigos sacaron en el 2009 el informe del Estado que es un informe buenazo. En el 2013 sacaron uno del cambio climático. Yo los invito a que busquen esos informes que les va a ser de muchísima utilidad en el conocimiento de nuestro país. Creo que eso es lo que podría agregar. Perfecto, estimado profesor. En lo personal agradecerle por la ponencia y a toda la audiencia también reiterarle las disculpas por los inconvenientes que hemos tenido con respecto a la transmisión. Suele suceder y a todos ellos muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias profesor. Muchísimas gracias. Y aquí probablemente John para el cierre del evento tendrá algún comunicado al respecto. Te cederé la palabra y con lo que respecta a mí muchísimas gracias a todos. Como están, buenas noches. Quiero agradecer la presentación del profesor José Arias. un tema de absoluta actualidad y como lo ha mencionado y detallado durante su presentación hay datos valiosos, información que sólo puede ser construida después de un resultado censal y obviamente a nivel de distritos y provincias tener indicadores en términos de nivel educativo, esperanza de vida, ingresos y las cinco variables mencionadas para construir el índice de densidad del estado es más que importante que en efecto se utiliza digamos con bastante intensidad en las instituciones públicas para la toma de decisiones. Recordemos que este informe de desarrollo humano es elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también como un digamos como un documento o información complementaria a nivel de distrito y provincia también ha sido publicado a principios de este año el índice de pobreza sobre la base también del informe perdón del censo del año 2017 elaborado por el INEI. Me parece que ambas documentaciones son de inevitable revisión y solamente quiero tomarle la palabra al profesor José Arias para que nos pueda alcanzar su presentación y de repente la versión Excel que mencionaba de los resultados del IDH para que pueda ser socializado con los asistentes a esta charla y también por las redes sociales del Colegio de Geógrafos del Perú. Quiero agradecer Sí, profesor. No, no, sigue, sigue, sigue. Sí, gracias. Quiero agradecer también a Amadeo Amadeo Churazacar y es joven colega de geógrafo integrante de la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional por moderar esta presentación. Quiero agradecer también a Efraín Guaricacha que ha estado recogiendo las preguntas por las redes sociales, a Juan Vélez que nos ha acompañado en el mismo quehacer por el chat de Zoom, a Paolo Rodríguez que me ha acompañado también durante el control de la sala, a Gino Pérez que no pudo estar presente pero que es bastante comprometido con estas actividades y a todo el equipo de esta comisión y al Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos del Perú. Quiero agradecerles también a todo el público asistente por su paciencia, por su compromiso, por su preocupación con esta temática a pesar, digamos, de todas estas complicaciones del Internet. Invitarlos, obviamente, a presentar sus artículos para el boletín del Colegio de Geógrafos del Perú. Tienen, digamos, un plazo disponible hasta septiembre de este año y será valioso contar con sus puntos de vista. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todo el público asistente. Muy buenas noches. Gracias. Mando la presentación. Chao, chao. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Sin gusto. Ahorita mando la documentación. Excelente, gracias. Gracias.